¡Cállate, cállate, cállate! ¡Oh! ¡Ahora hay que probar! ¡No! ¡Ajá, Fanti! ¡Ay! ¡Juegala! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Mano! ¡Claro con la mano, eh! ¡Ah, el solo, el solo! ¡Arby! ¡Va, va, va, va! ¡Se ha hecho daño, se ha hecho daño! Se ha acompañado, se ha hecho daño y punto, que es igual. Se ha acompañado, se ha acompañado. ¡Claro, Arby! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Eh! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, vale! ¡No hay prisa! ¡Venga, Henry! ¡Venga, Pedro! ¡Gracias! ¡Sube, sube, sube! ¡Rubina, que este va Rubina! ¡Mol bé! ¡No, Pep! ¡Venga, venga, venga! ¡Hostiaaa! ¡Oh! ¡No, Dando! ¡Venga, Pep! ¡Venga, Pep! ¡Síguela, síguela! ¡Muy bien! ¡Está solo, está solo! ¡Oh, Pep! ¡Déjala, déjala! ¡Déjala, déjala! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que no vaya, que no vaya! ¡Para, para, para! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Vale, Alex! ¡Oh! ¡Muy bien, Pedro! ¡Venga, Alex! ¡Aleks! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, gracias! ¡Bien! ¡Oh, se odia muy bien! ¡Oh! ¡Aleks! 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 ¡Bien! 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 ¡Penal! ¡Penal! ¡El centro, Omar! ¡Manos! ¡Ulm! ¡Hom! ¿Ves lo que hay que hacer? ¿Alguien se tira? ¡Oh, ve, ve, callao! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joselo! ¡Joselo! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Alberto, alberto! ¡Esta! ¡Uey! ¡Va, Cortor! ¡Javi, va! ¡Javi! ¡Ponte el turbo, el turbo! Raúl al segundo Arriba, arriba, arriba Blanco lo tiene, ya está Bien, muy bien Está que él, está el número Bien, bien Bien, bien Bien, bien